Y yo quiero que nos pongamos de pies por un minuto más, por unos segundos más Solamente para darle la bienvenida a alguien muy especial que está con nosotros en esta noche Es una amiga que viene de nada más y nada menos que la República Dominicana Es verdaderamente una amiga del alma que está haciendo cosas maravillosas en la República Dominicana Y es un honor poder tenerla con nosotras Yo quiero recibirla con un gran aplauso a Laura Cárdenas ¿Cómo están esas mujeres? Están buenos los ánimos para Redoma Si esto es el pre-show imagínense lo que va a pasar allá Dile a la mujer que te queda al lado, no te quedes Prepárate porque lo que viene es grande Amén, gracias por tenerme acá con ustedes Ustedes son unas mujeres de fuego Dile a la mujer que te queda al lado, tú eres de fuego Y los problemas que llegan a tu vida Díselo Se derrite Gloria al Señor Qué grato poder estar con ustedes Pueden sentarse todas Qué feliz me siento de estar acá con ustedes Estas mujeres están activas Aquí hay muchas dominicanas ¿verdad? Está bien, las dominicanas se dejan sentir siempre Algo poderoso se está gestando Lo he podido sentir en mi espíritu Créanme que estamos allí adentro Recibiendo por pantallas Y es como si uno sintiera la misma gloria de Dios Un gran peso Lo que esas ministros han estado profetizando Con relación a lo que va a acontecer En sus vidas, en sus casas Con sus maridos, con sus hijos Créanme que será un hecho en el nombre de Jesús Porque esta plataforma está saturada De la presencia de Dios Así que cosas grandes van a acontecer Dile a la persona que te queda al lado Mira, ¿sabes qué? Llegó el tiempo De que deje de lamentarte Por lo que no pasó O por quien se fue Si tú estás aquí Es porque el que tenía que estar Está contigo Jehová de los ejércitos Aleluya Déjenme decirle que mi esposo canta Pero yo no pego un tono No canto para nada Él dice que le pedí al Señor Que por favor que le diera una mujer Que no cantara Porque él como canta tanto Y su ministerio tiene que ver con esto Su trabajo Pues dijo como que ya Señor mándame una que no canta Porque entonces vamos a estar Todo el tiempo entonando Y hablando de música Pero cuando llegué Ella a su vida Él dijo Señor Yo te lo pedí Pero como que te pasate Pero hago otras cosas ¿Verdad? Las mujeres somos polifacéticas Yo creo que las mujeres Hacen todo Los hombres se están ahogando Cuando tienen una llamada Y ustedes han vuelto loco Y un show Que están cansados Que un estrés Y nosotros hacemos mil cosas Entonces los hombres Tienen que agradecerle a las mujeres Cuando están donde están ¿Verdad? Por eso que usted ve hombres Que cuando sueltan a las mujeres buenas Se vuelven una etcétera ¿Sí o no? Pero cuando una mujer Llega a la vida de un hombre Yo les voy a mostrar a ustedes Lo que pasa Miren el antes y después de mi esposo ¿Dónde está? ¿Son el bien del hombre? ¿Sí o no? Dios mío por favor Que él no vea esto Que no lo vea ¿Es que a las mujeres Les resolvemos la vida al hombre? ¿Sí o no? Bregamos con los niños Estamos pendientes en la casa Con los oficios En la iglesia Y hacemos acá el colegio Las actividades de los niños Es más Estamos haciendo los pies Y las manos Y el pelo Y estamos ahí con un celular Y no tenemos tiempo Para nosotras Pero digan conmigo Eso se acabó Por eso voy a Redoma Voy a tomar mi tiempo Y al marido que se quede Con los muchachos Qué bendición Son tremendas Tremendas Yo voy a compartir Brevemente Una palabra contigo Que será Que sé Que será De mucha bendición Quiero hablarte Acerca de una mujer Que todos conocemos En la Biblia Me refiero A Lea A ver Todas conocen ¿Verdad? Lea Una mujer Menospreciada Por su esposo Pero escogida Por Dios Y aquí Todas vamos A identificar La razón Del por qué Dios permite Los procesos En nuestras vidas Y como a veces Somos nosotras Las que no podemos ver Que el proceso Que está aconteciendo Con nosotros Es para llevarnos A un nivel De gloria En la Biblia Brevemente Te voy a leer Así rapidito Porque yo sé Que ustedes conocen Esa historia Son mujeres Que comen Biblia Mujeres Sabias Mujeres que Oran Miren como están Acá Un sábado Están metidas En la casa Del Señor Porque saben Que el Señor Es quien les entrega Su recompensa Aleluya Usted tiene que estar Así mismo Todo el tiempo Activa Orando En su casa Si no puede Hablar mucho Por los quehaceres Pues entonces En su mente A los maridos Cuando está Medio reverde Órele también Y reprenda En su interior Gloria a Dios Para que aprendan En el versículo 17 Del capítulo 29 Del libro de Génesis Dice lo siguiente Leemos en el nombre De Jesús Y los ojos De Lea Eran delicados Pero Raquel Era de lindo Semblante Y de hermoso parecer Y Jacob Amó a Raquel Y dijo Yo te serviré Siete años Por Raquel Tu hija Menor Conocemos la historia De este Jacob Que me parece Que era dominicano Un tipo sagaz Decidido Un hombre Que lo que quiere Lo conquiste Va por ello Da muela Mucha cotorra Y el hombre Se enamora De la hija De Labán De la menor Así que el hombre Dispuesto a lo que sea Llega y le dice Mira tú me dices Que es lo que yo Tengo que hacer Pero esa es la mujer Mía Y Labán le dice Pues está bien No hay ningún problema Yo te la doy Para que la adquiera Otro cualquiera Por ahí Mejor te la entrego A ti Que eres pariente Nuestro Entonces Jacob Le dijo Que es nítido Que hay que hacer Trabajar siete años Está fuerte Pero yo le doy Ok Labán Pone al hombre A trabajar Y cuenta la Biblia Que esos siete años Le parecieron a Jacob Como por siete días Estaba enamorado Entregado el hombre Pero cuando llega El día De la entrega De la hija Dice la Biblia Que hicieron Una ceremonia Hicieron una celebración Porque el papá Porque el papá Dijo No, no, no Espérate Yo no te la voy a dar De que así De que te la llevaste Vamos a hacer El real Bonche Y Jacob Bueno pues ya Estamos aquí Le entregan a la hija Se la lleva A su tienda Y ya ustedes saben Lo que pasó ¿Verdad? Pasa la noche Completa Y por la mañana Cuando este Despierta Se encuentra Con que la hija Que le metieron En la tienda Bueno Le vendieron gato Por liebre Así es Resulta que No era la menor Raquel Sino que era Lea ¿Cuál es la diferencia Entre Raquel Y Lea? Según la Biblia Es la siguiente Que Raquel Como acabo de leer Era de hermoso Semblante Tenía un parecer Perfecto Era una mujer Bella Pero de Lea Solamente Especifica Que tenía Los ojos Bonitos Ya lo demás Pues le queda Uno En la mente Para deducir Que era fea En todo el sentido De la palabra Pero fíjese Algo Cuando el padre Entrega A Lea Dice Vamos a hacer Una celebración Porque te llevas A mi hija Muchos podrían decir Ah Que eso era Una tradición Tenía que celebrarse Una boda Pero te voy a Demostrar Más adelante De que No fue Una tradición En aquel tiempo El hecho de que Se armara Esta fiesta Sino que hubo Una razón Un propósito Por el cual Tenía que celebrarse Una boda Antes de dar Entregar A Lea Entonces yo quiero Que tú te pongas En este momento En la posición De Lea Por la manera En como Ella se sintió Cuando por la mañana Jacob despierta Y la rechaza Al ver su rostro Ya detrás del velo Pero yo me pregunto Ahora pensando Nosotros Normal Y como Hará hecho Esa mujer Para no dejarse Ver la noche Entera Si porque Es difícil Y más Jacob Que de la sagaz Yo me imagino Yo me imagino Que Jacob A cada rato Trataba de quitarle El velo Desesperado Y ella No había Coquí en ese tiempo Pero habrá usado Algo raro De animal No se Va a pegarse Y que no le destapara La cara Eso está extraño Pero bien No se la destapó Hasta el amanecer Pero él pega el grito Cuando ve Que esta mujer No es la que Él esperaba Acude donde el suegro Y le exige Que qué pasó ahí Qué fue lo que yo te dije Era la menor Y él le dice Ay mira perdóname Lo que pasa es Que lamentablemente Yo no puedo Darte a ti Para que te cases Con la menor Si la mayor No se ha casado Eso es una ley aquí Y él dijo Y entonces Dijo tranquilo Trabájame siete años más Y te doy la otra también Pues el hombre Dijo que sí Porque le dije Que era dominicano Al dominicano Nada lo detiene Dijo que sí Y le dio para ella Y el hombre Se quedó con las dos mujeres La bonita Y la fea Pero fíjese Que con Raquel No hubo boda Con la bonita Con aquella mujer Que amaba Jacob No hubo boda Se la llevó a la tienda Durmió con ella Y punto Pasó Sin pito Y sin flauta Normal Y se quedó el hombre Con las dos mujeres A una la amaba Y a la otra La menospreciaba Cada día Jacob Llegaba De su labor De trabajo Llegaba a la casa Recuerden que había Tiendas En ese momento Estaba la tienda De Raquel Estaba la tienda De Lea Cada una Tenía sus siervas Esas mujeres No hacían más Nada Más que Desvelarse Y hacer todo Para complacer A sus maridos Y cuando Jacob Llegaba Yo me imagino Esos ojitos De Lea Mirando A ver si Ese hombre Se dignaba En algún momento Para entrar Por su tienda Pero no era así Se iba directamente A donde Raquel Mañana Tarde y noche Entonces ¿Qué pasa? La Biblia Dice La Biblia Dice Que Raquel No soportaba A Lea A la fea La bonita No quería saber De la fea Y constantemente Les repetía Una y mil veces El amor Que le tenía Su marido Hacia ella A mí me aman Conmigo Son locos Ay, 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 ay Ya casi, casi Viene Jacob Y aquí estoy yo Su derrite Dile a la mujer Que te queda de lado Prepárate Ahora pregúntale De nuevo ¿Quién tú eres? ¿Cuál de lado Tú eres? ¿Cuál de lado Lea calladita Calladita Se quedaba En su tienda No tenía Que ver Con Raquel Porque Lea Decía Mis asuntos No es con ninguna Mujer Yo no tengo Que competir Con nadie Yo sé Con quien Yo tengo Que hablar Dice la Biblia Que esta mujer Se recogía En su tienda Tranquila Se iba Ante la presencia De Jehová Mientras que la otra Estaba todo el tiempo Pensando en ella En su luz En su apariencia Da espejo Y espejo No sé si había Espejo Quizás El reflejo Del río Pero el asunto Era que se veía Se veía Todo el tiempo En cachetá Pero algo Le atormentaba A Raquel Que no podía Ver a Lea Era la gracia Que tenía Aquella fea Quizás Pasaba Y decía Ay que bien La pasé Con Jacob Ayer En la mañana En la tarde Y en la noche Y Lea Que yo sé Que también A veces Le pasaba A su venita Dominicana Decía No te preocupes Mi amor Que cuando ese hombre Llegue aquí Aunque venga Una vez Cada tres meses Con eso Yo resuelvo Ay Lea no era fácil Aquella podía ser Muy bonita Y con su melena Y su cuerpazo Pero dice la Biblia Que Lea tenía Los ojos bonitos Cuando esa mujer Tiraba esa mirada Por eso fue que Le dije Que todo el tiempo Ya estaba brechando Por la tienda Porque ya con que Se vieran los ojos Era suficiente Para conquistar Jacob Y dice la Biblia Que dio Dios La aflicción De Lea Eso está en el versículo 31 Del mismo capítulo Dice Y vio Jehová Que él era menospreciada Y le dio hijos Pero Raquel Era estéril Comenzó la fea A dar a luz Ni tan fea era Porque si estaba Pariendo Era por algo Ok Yo no me explico Cuál era En buen dominicano La adema Que le tenía Raquel Alea Si dice la Biblia Que ella tenía El amor De su marido Ganado Dile a la mujer Que te queda al lado Yo no sé Que es lo que le pasa A la gente conmigo Dile Yo no sé Cuál es la adema Porque yo estoy Tranquilita En mi puesto Dile Y el diablo Como que se sofoca Hay gente Que tiene lo suyo Y no resiste Lo que tú tienes No se resiste Y están pendientes Así Y tú tranquilita Lo que pasa Es que sobre ti Se ha depositado Favor Gracias Y unción Por eso es que tú ves Que muchas veces Tú no tienes que hacer Mucho aparataje Usted coge la cartera Más vieja Le sacude el polvo Y los zapatos Aunque no haya Aunque no haya Ningún evento Usted dice Me lo voy a poner El diablo Sofocado Aunque no tenga Un peso En la cartera Usted sale así Y gente A su alrededor Que tiene dinero Comienza a decir Pero mira este ¿De dónde Que está sacándose La chapeando ¿Por qué hay otras mujeres Que andan así Cabizbajo Mira Mirando para abajo A ver si ven Una moneda Por lo menos En el piso En Dominicana Acuérdense Que los pesos Son dorados ¿Verdad? Entonces ya se usa mucho Que la gente Está mirando en el piso Y cuando ven algo dorado Se quedan pendientes Por si acaso Un peso En la calle Cuando ven así Con papelito dorado Hacen así Por si acaso Y que insimuladamente Cuando ven que era Un cacaíto Pero ni contigo Ni conmigo Sucede eso Porque nuestro sustento Viene del cielo La mirada La tenemos Puesta allá Y sabemos Que no necesitamos Dinero Porque con lo que Tenemos Es suficiente Para adquirir Lo que querramos Dile a la mujer Que te queda al lado Quizás tú No tengas dinero Pero tú tienes Algo más importante Que eso Tienes el poder De hacer las riquezas Dile Dile Díselo Dile Todo lo que yo toco Tiene que prosperar Aleluya Aleluya Entonces te decía Que a veces Tú te pones Las carteras Señores Oigan Saquen las carteras Viejas de los armarios Que ustedes saben Que después se deca cara Con el tiempo Y los zapatos Señores Ustedes saben Verdad Usen eso No me guarden nada Para el próximo día Para la próxima semana Para el día de la madre Cada día Tiene que haber Una celebración El diablo Tiene que estar Sofocado contigo Y tú tienes que Hacer algo diferente Cada día Hágase una anchoa Por la mañana Maneca con ese pelo Así como una leona Haga de todo Vístase Usted saque esa pinta Cuando usted diga Que se sienta Dice un ching débil Entra al closet Y diga Es ese que me puso El 31 Que tenga brillo Y toma un verano No me importa Es el que va Porque hay gente Que cree Que el diablo Está todo el tiempo Y que encima de ellos Que no quieren a veces Ni hablar Y que no le diga duro Que el diablo lo oye Muchachos Quien está alrededor mío El ángel de Jehová El acampa Alrededor mío Habla duro Y vocifera Tu bendición Que el diablo No puede escuchar Él solamente Está abrechando Y cuando él te ve Maquillándote Arreglándote el pelo Él dice Y ponde va esta Cuando el diablo Ve que yo me pongo Pestañas Se azuta Porque él sabe Que al final Yo me la arranco Y termino Y yo te desaba Entonces le dice Hay peligro ahí Hay una gracia Sobre ti Ahí está el Señor Contigo No temas No desmayes Fortalécete En el Señor Porque Él abrirá Todas las puertas Que fueron destinadas Para ti Aleluya Comienza entonces Lea a parir muchachos Para el primero Para el segundo Para el tercero No está fácil Para el cuarto Pero me impacta Que cada alumbramiento Tiene un significado Cada uno revela La condición De ella En ese tiempo Por ejemplo Cuando tienes Rubén Que es el primogénito Le dice a Jacob He aquí el hijo tuyo Que significa Rubén El primogénito Significa Ha mirado Jehová Mi aflicción Porque era afligida Tenía muchos temores Raíces de amargura Venía con rechazos Desde su infancia El segundo hijo Se llama Se llamaba Simeón Que significa Dios oye Ya ella está sintiendo La respuesta De Dios Sobre su vida El otro Que le di Dice Significa Unión Le di Judá Se dice Que es El significado Esta vez Alabaré Vemos cuatro etapas Distintas De Lea Y a Raquel Esto le atormentaba Decía Pero y por qué Que yo no doy hijo Iba donde Jacob Y le decía Oye me dame hijo Yo quiero hijo Y Jacob decía Pero acaso Seré yo Dios Lo que pasa Es que Raquel No iba Al lugar correcto Diferente a Lea Sabes lo que pasa Es que tú no tienes Que estar quejándote Con el hombre Tú no tienes Que demostrarle Al hombre Acerca de tu situación Nadie tiene que saber Acerca de tu prueba Tú vas a los pies De quien tú sabes Que te va a resolver Por eso es que anhelan Lo que tú tienes Es la gracia Que está sobre ti Porque hay gente Que están En una posición Mayor que la tuya Pero saben Que tú eres más grande Con Judá Ella cerró El proceso Y dijo Esta vez Alabaré Por eso Judá Significa alabanza Esta vez Alabaré Esta vez No voy a depender De marido Esta vez Me voy a olvidar De Raquel Y de todo el mundo Y ya de aquí En lo adelante Me es suficiente Porque Dios Ha hecho demasiado Alabaré Algo sucede Con Lea Recapitulando Es la primera hija Diga conmigo La primera hija La primogénita Por otra parte Fue la primera En casarse Diga conmigo Sigue siendo la primera Seguimos Es la primera En dar hijos Diga conmigo Mantiene su posición Sigue siendo la primera Y por si fuera poco Fue la única Que le dio Hembra A Jacob Ustedes quieren ya Cerrar Para que ustedes digan No, no, no Pero esto es algo Muy grande Lo que viene conmigo Para que ustedes vean Que a veces Es el capricho Que tienen los hombres Esos hombres Que se lo dan Par de hombres Claro porque el pato No digraza Viene Yo le bajo Los humos Llegan a su casa Llegan a su casa Que cuando le salude Tiene que decirle Ustedes decían mamá Ay Dios mío Que mi esposo No vea esto Si porque Que yo veo Que nosotras las mujeres Nos adaptamos a todo Y arrebatamos lo que sea Y cuando están hablando De David De Abraham Y comienza Gedeón Y nosotras Amén Aleluya Eso es para mí Dios me habló Pero yo nunca vi Tu hombre ministrado Dije Cuando uno le ministra Dije Tú eres un Esther Yo no he visto nunca En una predica Que digan Cuántas son Ruth Y que los hombres Entonces eso Se tiene que acabarse O no Si me invitan a mí Termino así mismo La administración En honor a ustedes Y le digo Vengan todas las Esther Es broma Es broma Los hombres Tienen lo suyo Hay que respetarnos Nosotros tenemos Que someternos Ustedes me ven así En Chercha Pero a mí me controlan Pero a mí me controlan Cuando Jacob Está a punto de morir En el capítulo 49 Versículo 29 Dio la siguiente orden Habla de la muerte Y sepelio de Jacob Dice Les mandó luego Y les dijo Yo voy a ser reunido Con mi pueblo Sepultadme con mis padres En la cueva Que está en el campo De Fron El Eteo Escuche detenidamente Eso es donde Él está pidiendo Que los sepulten Dice En la cueva Que está en el campo De Mapela Al oriente De Manre En la tierra De Canaán La cual compró Abraham Con el mismo Campo de Fron El Eteo Para heredad De sepultura Allí sepultaron A Abraham Y a Sara Su mujer Allí sepultaron A Isaac Y a Rebeca Su mujer Allí también Sepulté yo A Lea Jacob Jacob Estaba pidiendo Que los sepultaran Al lado De Lea Dale un fuerte Aplauso al Señor Prepárense Porque hay gente Que hasta en sus Últimos días Van a solicitar Poder estar Al lado De ustedes Si hubo Deshonra Es porque Viene honra Lo que Lea No sabía Es que había Un sello Sobre ella Estaba la unción De la primogenitura Por eso En todo Ella tenía Que ser La primera Esta trampa El juego De la historia No fue Que fue un error Del papá Fue que Dios Metió al medio A Jacob Con Lea Porque si no Era así Como el Señor Sabe Que Jacob Era un tramposo Pues entonces El Señor Hizo Que le jugaran Una trampa Para agarrarlo Porque iba a ser El bien De Jacob Poder estar Con Lea La de la unción La de la gracia Era aquella Menospreciada Si hubo Menosprecio En tu vida Créeme Que es porque Hay bendición De parte De Dios Ya entiendes Por qué Era necesario Una fiesta Para Lea Había una honra Del padre A Raquel La bonita La perfecta Cásate con ella Llévatela Pero con Lea Lea aquí se respeta Lea ha sido procesada Menospreciada Lea se va de aquí Con honra En el mismo lugar Donde te han Menospreciado Donde te han Pisoteado Donde te han Calumniado Prepárate Porque se va A levantar Uno a favor Jehová De los ejércitos Y va a decir Un momento Que ya no sale Así como así Esta mujer Ha sembrado Sus lágrimas En esta tierra Ha sabido Lo que es tirarse De rodillas Amanecer Sin nada Que comer Que llegue Su día Sin saber Que va a ser Así que ella Se va de aquí Con honra Hay celebración Para tu vida Dísela a la mujer Que te queda al lado Hay banquete Para ti Hay celebración Para ti Aleluya Oh gracias Señor Yo fui Menospreciada Yo era Depresiva Yo no tenía Dominio de mí Lo que vengo Hoy no es lo que yo era Yo no tenía Identidad Todo Lo que me viene A la memoria De mi infancia Es una niñez Totalmente Traumada Infeliz Con muchos Traumas Con raíces De amargura No tengo Ni siquiera Que contarles Cuáles eran Las supuestas Causas De mi depresión Porque no existe Ninguna causa Para usted Deprimirse Cuando usted sabe Que el dador De su vida Está con usted Sonreía Frente a todo el mundo Pero era una mentira Porque de noche Lloraba Me sentía sola Sentía que no era nadie Escuchaba voces Infernales Que me decían Tú no vales La pena Tú viniste A esta tierra Para nada Tú no sirves Que haces aquí Mátate Y yo le daba Cabida A esas voces Porque no tenía Identidad No podía ver Lo que Dios Había preparado Para mí Porque estaba Enfocada En los problemas Por eso te dije Que tú eres Una mujer De fuego Y el fuego Es el Espíritu Santo Que está Dentro de ti Toda circunstancia Se derrite Ante la presencia Del Señor Y ese está Sobre ti Hay poder Sobre ti Si en algún momento Sientes que vas A debilitarte Entonces agárrate De aquel Que una y mil veces Te ha fortalecido Tú si sabes De proceso Tú sabes De noches amargas Tú sabes Lo que es tener fe Confiar en el Señor Que cuando pensaste Que alguien estaría De frente Te dio la espalda Tú sabes De eso Y por eso Es que hoy en día Tanta gente Te dice Tú has cambiado Y no eres la misma Y que tú quieres Que siga siendo la misma Es que Jehová Me ha cambiado Dile a la persona Que te queda al lado Ya yo no me arrastro Ya yo no estoy En el piso Y si por alguna razón Voy al piso Es para ir a la presencia De Dios Díselo Pero aquí Son mujeres Con identidad Que saben Quienes son Y que el infierno Les teme Y después De atentar Varias veces En contra De mi vida Usé varios métodos Ninguno fue efectivo Porque siempre El Señor Interrumpía El más terrible Fue una vez Cuando me tomé Un pote De pastillas Y ya cuando Estaba a punto Que veía Todo mareado Llegó un vecino Me fueron Me llevaron Al hospital Me desintoxicaron Y yo me sentía Triste Por no lograr Mi cometido Me sentía Sin ganas De vivir A lo mejor Tú te has sentido A veces Sin ganas De dar un paso Más en fe De lograr Obtener Tus sueños Sin ganas De despertar Sin ganas De trabajar De lavarte La cara Sin ganas De luchar Por tus hijos Sin ganas De luchar Por tu matrimonio Si lo sentiste Y estás En este lugar Es porque Dios quiere hacer Algo grande Y nuevo Contigo Llegué Hasta el final Toqué fondo Una madrugada Estaba sola En mi casa A las 3 de la mañana Aproximadamente Tuve esa lucha De nuevo infernal Comencé a recordar Aquellas cosas Del pasado Que me marcaban Si lo comencé A recordar Yo Porque somos Nosotras Las que nos Condicionamos A eso Las que guardamos Esas cosas En la memoria Que sabemos Que nos dañan Y a veces No queremos Sacarlas Sino que Queremos Sentirlas Cuando Dios Está ahí Diciéndote Pasaste Lo que pasaste No para que Te quedes Allá en el pasado Todo eso Lo que quería Era provocar Un futuro Glorioso Sobre tu vida Quizás tú Estás diciendo Pastora Pero lo pasé Me marcaron Me traicionaron Me dijeron Palabras hirientes Me sacaron De sus vidas Me pasó Me pasó Que confié En quien no debía Confiar Me pasó Que se fue Todo de mis manos Y ahora no tengo Nada Y Dios No me escucha Dios no atiende Mis oraciones Y Dios Todo el tiempo Contigo En medio Del proceso Si estás aquí Y estás Contando Tu pasado Es porque Ese pasado No te ahogó Es porque Tu vida Está en el presente Y te espera Un futuro Esa noche Esa madrugada Le dije a Dios Pelíe con él Los reté Y le dije Sabes que ya no me vas A interrumpir más Estoy cansada No quiero vivir Vivía En un tercer piso De un edificio Subí a la azotea De ese tercer piso Y de allí Me lancé De cabeza Siempre tengo Que hacer un énfasis En lo siguiente Menciono Que me lancé De cabeza Para que entienda Que yo no quería Vivir No pretendía Quedar paralítica O en algún Estado vegetal No Quería morir Quedé consciente Tuve cinco roturas Porque caí de pie No sé Qué fue lo que pasó A Dios le cogió conmigo Recuerdo que mucha gente Me bromeaba En la universidad Y decía Que yo era la mujer Maravilla Y yo dije Que era cierto Y había encontrado Un superman Aquel que no me dejó En el suelo Fumí afectada Por mis piernas La rotura De mis huesos Y en medio De esa operación Los médicos Debatían Algunos temas Y yo decía Si tienen que Si tienen que Amputarme Las piernas Háganlo No me importa Para mí es suficiente Con que me quede La vida Y el aliento Para declarar Que hay un rey Que vive Un Dios eterno Que liberta Le decía Le decía al Señor Ya no más Ya entiendo Perdóname Jamás Vuelvo a atentar En contra de mi vida En contra de tu propósito Le decía Ya no más Ya 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 entiendo Dios Es tan grande El propósito Que ni yo misma He podido destruirlo Es tan grande Tu propósito Que tú misma No has podido Destruirte Las veces Que has dicho No puedo Dios está apostando A ti Él sabe Que tú puedes Tuve una pronta Recuperación Estuve un tiempo En Estados Unidos Travesé por Varias cirugías Y acudí a mi iglesia En silla de ruedas En aquella iglesia Donde mi esposo Era el líder De jóvenes En aquel tiempo No era más Que un hermano Dios le bendiga Amén igual Y era del grupo Que ayudaba A subirme Al segundo nivel Debido a que Estaba en silla de ruedas Mis piernas también Estaban rectas No podían doblarse Por las rodillas Que tenía Operadas Y era bien difícil Era entre cuatro Y él Cuenta que Él decía Señor Haz el milagro Por ella Y por nosotros También Porque no está fácil Pero entonces Le decía Al baterista Bonita La de la silla De ruedas Carnal Si dijo Una palabra Y dijo Si Dios La dejó Con vida Es porque Verdaderamente Hay un gran Propósito Sobre ella Se convirtió Primero en mi novio Luego en mi esposo Luego en padre De mis cuatro hijos Somos pastores En República Dominicana En la congregación Hermosa Cielos Abiertos Y si hoy Estoy aquí Es porque Verdaderamente Comprendí El propósito De Dios En mi vida Lo más grande De mi testimonio No es que yo Hoy pueda estar De pie Si no es Que mi fe Se mantiene De pie Que jamás Cruzó Sobre mí Un pensamiento De depresión Que aprendí A hacerme fuerte En medio De mi debilidad Que enfrenté Y todavía Enfrento Problemas peores Situaciones peores Pero me siento Más fortalecida Porque eso Hace el proceso Te hace madurar Te hace crecer Así que aquel día Cuando recibí Mi bendición Mi salvación Fue para mí Como Lea Cuando obtuvo A Judá Y dije Por siempre Te alabaré El propósito Del cual te hablé Al principio De Lea Es que De su hijo Judá Salió la descendencia De nuestro Señor Jesucristo Por eso Hoy le llamamos El León De la tribu De Judá ¿Dónde se abran Tus pies? Aleluya Yo no sé Si tú estás viendo Ahora mismo El proceso Pero yo sí sé Que yo estoy viendo Tu propósito Yo estoy viendo Con los ojos espirituales Y puedo ver Que hay algo más allá Yo sé Porque sé Que si estás aquí Es porque Verdaderamente Tú has sido oprimida Pero dile a la mujer Que te queda al lado La opresión Es mala Es dolorosa Pero lo bueno Es que aquí Hay una regla Celestial Que mientras Más te oprimen Más te multiplicas Dale un fuerte Aplauso al Señor Y diga conmigo Señor Gracias Porque me salvaste Gracias Porque me libraste Gracias Porque me escogiste Gracias Porque hoy estás aquí Dale un fuerte aplauso Al Señor Dios les bendiga